Yo espero que la comisión de investigación de las actuaciones del ministro de justicia se lleve a cabo, porque lo que ha pasado con el ministro de justicia es muy notable, ¿no? Es un señor que caza gratis, sin licencia, sin seguro, va con un juez que está instruyendo un sumario contra un partido político y además le acompaña al comisario general de policía judicial y una fiscal. Y encima dice que todos los españoles pueden cazar en una finca que es de patrimonio del Estado donde el único que caza es él. Y encima todo esto le coincide con una huelga de jueces. Hoy hay consejo de ministros. Yo creo que la decencia democrática y el respeto que se merecen los ciudadanos, porque los 46 millones que vivimos aquí tenemos la condición de ciudadanos, dice que este debe ser el último consejo de ministros al que asista el señor Bermejo. Pues no es uno así, no es el último. Seguirá todavía. Por lo menos tiene uno más. Porque el gobierno lo respalda. El señor Zapatero sigue respaldándolo. Y tendrá mucho más. Ya se vio el otro día, lo despidieron al grito de torero, torero, un señor que dice, usted no sabe, a la periodista, usted lo que pasa es que no sabe lo que son los descastes. A mí me sonaba aquello que ya pensaba que estaba extinguido en el sistema democrático español. Usted no sabe con quién está hablando. Bueno, pues este es el ministro socialista. Y luego vamos a explicar que los descastes se devuelven favores. Claro, es el momento más inoportuno para hablar de favores y deducción de favores. ¿Qué favores le hace usted para que usted los devuelva? Ahí se levanta, le dicen torero, torero, no se despidió. Como un maestro en medio del ruedo, hombre, agradeciéndole a la afición. Lo que fue buenísimo es lo de la puntería, porque además es que verdaderamente es el definitorio. Solo tiene puntería donde está el Partido Popular. Madrid, Valencia, Guadilla y sin embargo el alcalde este que se metía los fajos de billetes debajo del pantalón del Partido Socialista no pasa absolutamente nada. La que ha dado la Nación.es, y por ejemplo el semanal digital también la hemos recogido posteriormente, necesitamos la parte que ha ocurrido en Canarias, es algo terrible. Es decir, que un policía denuncie que se ha tenido que marchar y denuncie a sus jefes superiores porque han iniciado una caza contra políticos del Partido Popular, que después han quedado todos en libertad, pero que ya los han hundido en su carrera política, bueno, está demostrando lo que está ocurriendo. Lo que se ha hecho hoy, por ejemplo, con Sifrito Esraez, el exconfejal del Partido Popular de Madrid. El PSOE se ha disculpado, ha tenido que disculparse. Acusarlo de corrupción, acusarlo de haber hecho favores desde el Ayuntamiento de Madrid a una empresa de su mujer y de su sogro, que después resulta que no era la empresa, bueno, a mí me parece una equivocación. Durante toda la mañana ha estado la noticia dando vueltas y luego han tenido que salir a disculparse. Pero bueno, ya el daño está hecho. Estamos entrando en una caza de brujas terrible. Estamos entrando en un macartismo incompatible con un sistema democrático. El Partido Popular en el punto de mira y además en periodo de elecciones. ¿Les suena? No, no estamos hablando del caso Gürtel. Nos remontamos a 2006. Casos Faisán y Góndola. La Fiscalía actuó contra cargos públicos del Partido Popular en Gran Canaria. El 7 de noviembre eran detenidos rodeados de cámaras y de una considerable repercusión mediática el exalcalde popular de Telde y otros cinco concejales más del partido. El pasado 9 de febrero, el magistrado instructor retiró la imputación a tres de los ediles detenidos. Pues bien, según ha informado el diario del grupo Intereconomía a la Nación punto es, el inspector de la Brigada de Información y primer responsable policial de la investigación, José Ángel Vargas Tolosa, presentó el pasado 12 de febrero una denuncia en la que se argumenta que la jefa superior de policía de Canarias, la comisaria Concepción de Beca, actuó con precipitación y con razones envenenadas con la malicia y la perfidia. El Partido Socialista se defiende. Según Canarias 7, Vargas está imputado a su vez por un presunto delito de revelación de secretos. El secretario general de los socialistas canarios, Fernando López Aguilar, se ha apoyado en esta información para desacreditar el testimonio de Vargas. Mientras tanto, los populares ya han exigido explicaciones a Alfredo Pérez Rubalcaba, esperan que el titular de Interior explique en el Congreso de los Diputados la denuncia de Vargas. Además, el Partido Popular ha reclamado en su petición de comparecencia que Rubalcaba detalle cuál es el protocolo que se ha seguido en casos semejantes, en lo que, según han denunciado los diputados, determinados mandos policiales han procedido a la detención de cargos populares sin respetar los principios de presunción de inocencia, de legalidad y de proporcionalidad del Estado de Derecho. Bueno, pues eso es lo que está denunciando este comisario, este policía, Vargas, respecto a su superior, Concepción de Vega, entre otros. Esta es la cacería de verdad, que es intentar abatir a la oposición como el tiro al pichón. Y esto se ha pasado en Baleares, nada más llegar el multipartito, empezaron a intentar depurar responsabilidades con cosas noveladas, algunas se han demostrado ciertas, yo coincido por Enrique, que caiga todo el peso de la ley, con quien verdaderamente ha hecho algo malo, pero verdaderamente luego hubo muchas resoluciones, después de un escarnio. Venían encapuchados a las casas con esposas por la mañana y con todas las cámaras de televisión avisadas, que es lo grave. Es decir, filtraciones incluso previas a que hubiera una instrucción. Y eso ha pasado en Canarias y verdaderamente ahora está viniendo a Valencia y a Madrid. Con lo cual yo creo que cuanto antes esa independencia judicial que hace falta en España, esa separación de poderes, pero sobre todo la ética profesional en el Ministerio del Interior, de Justicia y en la Fiscalía General del Estado, tiene que instaurarse cuando antes. Esa noticia es importante en la medida en que, bueno, ayuda a que el nombre y la reputación de tres cargos públicos, en este caso el Partido Popular, haya quedado restablecida con la difusión de la noticia de que el juez instructor que en su día les imputó ha retirado la imputación, para que ha sobreseguido los autores respecto de ellos. Es una noticia importante porque, claro, vivir en el pim pam pum mediático de la vida pública, que a uno le detengan un día, aparezca como un golfo en toda la prensa nacional y de repente desaparezca y luego vuelva a aparecer para que el juez le diga puedes ir a su casa y esos mismos medios de comunicación luego no se hagan eco la noticia, es muy triste. Yo, de nuevo, agradezco como ciudadano la información tal y como está hecha. Hay un juez que ha retirado los cargos, en este caso contra tres concejales del Partido Popular. Porque las pruebas eran indiciarias pero además estaban cogidas con alfileres porque había una, según denuncia el propio Vargas, a su superior jerárquica, en este caso había demostrado que se había actuado sin razón alguna y que no había, en fin, no había solidez de las pruebas que se presentaban para acusar a estas personas. Pero siguieron parlante y les exposaron. Esto de todos modos que está ocurriendo en España no es nuevo, es decir, es una cosa que ocurre con el Partido Socialista desde hace mucho tiempo. El caso Naseiro fue una cuestión de este tipo, con detenciones, escuchas, grandísimo escándalo y después quedó absolutamente en nada, en la dimisión de una serie de cargos públicos que no volvieron nunca más después a ejercer aunque no fueron nunca condenados en los tribunales. Pero se han visto repetidos casos. Yo recuerdo el caso de los constructores en Castilla y León que se llevó por delante a un diputado como, por Zamora, como José Manuel Peñalosa Ruiz que era un excelente diputado del Partido Popular que después, al cabo de los años, se demostró que no era culpable de absolutamente nada pero que había sufrido una persecución durante años por la Fiscalía Anticorrupción se demostró que no era culpable de nada pero que no ha vuelto a ser restablecido en su puesto de diputado. Por tanto, le frustraron su carrera política en aquel momento por razones fundamentalmente para intentar liquidar el Partido Socialista. Pero, ojo, la Operación Gürtel tiene una diferencia con todas estas cuestiones y es que todas estas cuestiones eran llevadas fundamentalmente por los tribunales de justicia correspondientes, provinciales o bien los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Pero esto es una instrucción nacional y la condena que se está haciendo son condenas nacionales en medios de comunicación con repercusión nacional y por tanto, lo que van a buscar no es ya cargarse a tal o cual diputado o a tal o cual político o al Partido Popular en una u otra provincia no, no, van a cargarse a la oposición en general y por eso es gravísimo porque es que un Estado democrático si verdaderamente es, es porque existe alternancia y porque existe posibilidad de alternancia y lo que buscan con este caso es cargarse esa posibilidad de alternancia. No van a consentir que se intimiden ni a jueces, ni a fiscales, ni a policías en la lucha contra los delitos de corrupción Si hace cuatro años, casi cinco la inmensa mayoría de los jóvenes no me hubieran dado el voto seguiríamos en Irak con las tropas decirles que queréis un país un país que ante el mundo se presente como liderando la lucha contra la pobreza y contra la miseria y no liderando guerras absurdas e inútiles Señor Rodríguez Zapatero ha dicho en Vigo que no va a permitir presiones a los jueces yo digo que lo que tiene que hacer Zapatero es garantizar la imparcialidad de la justicia y evitar que el ministro de justicia se vaya de casa con un juez que ha sido compañero de escaño del señor Rodríguez Zapatero eso es lo que tiene que hacer gracias